¡Hey! 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 ¡Sale el color! ¡Eso! ¡Y así se ven los bravos! ¡Así se ven los bravos! ¡Bocas y su mente! ¡Y la celos sacados! ¡A los cuatro! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Gózalo! ¡Hey! ¡Jórenlo! ¡Jórenlo! ¡Vá para la cartita! ¡Hey! ¡Jórenlo! ¡Vá para la cartita! ¡Vá para la cartita! Palos arriba, palos arriba, palos arriba Palos arriba, palos arriba, palos arriba, palos arriba Palos arriba, palos arriba, palos arriba Palos arriba, 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 palos arriba ¡Gracias! ¡Gracias!